Adiós, me ninguno. Entonces, eso lo mataron. Sí, Dios mío. Sí. Eso lo mataron. Ah, está bien. Lo mataron. También hay gente por el grupo. Es casi por allá. Lo como que flanqueé. Como siempre, para... Se va a jugar con calma perfectamente. Si hubiera uno, si hubiera otro. ¡Aaah! Me quedé... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te lo puedes hallar! ¡No voy a hacer esto! ¡Aaah! ¡No puedo llevarlo! que estamos recogiendo eso ahí con su cara i'll take it oh my god me quedé sin balas Eso es por lo que pasó. Ay, Dios. Y deja escribirse. Cambié de arma. Correcto. No, no, no. Dara estaba franqueando. Eh, Dima, perdón, me lo llevé. No, no, no. Ahí arriba, ahí arriba no hay que. Jodiendo, me acabo en la vida. Cuidado, ese es el que me va a tomar. Ah, mira, ahí. Me sacó en la bomba. Me sacó en la bomba. Este está por un lado, tú vete por el otro. Exacto. Go, 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 go. Ya ganó. Yeah. That's what's up, baby girl. We got a minute to do this. Un minuto en teo, papá. He empezado a bailar. El chico fue bien bruto, el chico plantó, le regaló un gozo que quedaban. Eso es un no, un no. No, no. 45 segundos, chico. Get to it. No, 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 no. No, no. Ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno que después... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien contigo? y ¡Suscríbete al canal! 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 nooo no no eh? ya no ya no ya no ya no switching sides oh la la oh la la yo no let's go let's go all night we can't fight we can't fight black light never fucking mind they're all right they're all right oh i still died get up bro freeze oh my god leave it out leave it out where are you? i got you buddy no you no 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 it's no 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 Cuidado, que doloriño Oh, buen romp, appreciate it Romy Baila, baila, baila Kogon, me escondí en el mapa, puedes esconder en el mapa y es lo que realmente necesito damn mira mi esquil loco cargando al equipo Loco le di con el cuchillo y no lo mate, estoy bien molesto. Está duro. Después que di el grandioso cuchillazo, mao no, no lo mate. Debe de acá, de lejos. Vamos a pegar el cuchillo, nada por faltar el respeto, porque no lo mate. Completo. Acuérdate que el Sey tiene armadura. Si, pero lo puse completo, mao, tú lo pones completo. Eh, así increase throw damage. Que no importa que tenga armadura o no, te mata. Cuando le das los upgrades. Esta vez no voy a franquear, voy con ustedes porque estamos ganando. Podemos disfrutar un poco los kills. No voy a franquear. No, no voy a franquear. No voy a franquear. No voy a franquear, no voy a franquear. ¿Dónde vas, por ahí? Ay... Ops. Mira, uno está aquí arriba. En esta casa, en la casa de aquí. Arriba, techo. Wow, 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 wow. Por acá, loco, ¿cómo? Por... Porque perdimos este round. Para la próxima franqueo. Ja, ja, ja. ¿Qué haces? Sí, que... Me puse... Mira, loco, ¿cómo te mataron así, loco? Ya, no veo nada hasta en ellos totalmente. Yo no quiero ir a franquear a ellos, yo no sé cómo... Oye, lo voy a llevar a él. Lo voy a llevar a él. Lo voy a llevar a él. Si no, 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 no. Si era una voluntaria, si ahorita cuando estaba solo contra Ronnie no se la pudo llevar. Contra, la... Perdón, la Dahlia, o whatever. Vamos a ver, vamos a saber que se llame La gemela de Juli La gemela de Juli Hay algo que he hecho aquí We got this, we got this, va a Frank que allá, nos va a confiar Dive down to Así, a la de instante en el segundo piso todo Dive down to Hay uno, por si te tomamos maquitos Quiero... No me está. Esto es la ingestión, me encanta Y la buena es que todavía no todo el mundo las coxas, man No está de marca Eh, sí, los marqués están en el otro lado. Ah, no está en medio. Ah, espérate, dime hasta aquí, dime hasta acá. Hombre, ¿qué pasa? Estaba pasando ayer, hermano. Y yo, será un disparo, si se están mañando, yo no sé. Enemies of armed the bomb, disarm it. 4-5. Mmm. Y yo, por favor. Aquí está. ¡Fuck! ¿Has revivido a Robin? ¡No! Me mató un tiro. ¿Dónde está lo más? Es que se revivió el fútbol Saint, loco. Es que es el que... No, es que la revivió el Saint, tenía varios conmigo. Ya ellos saben que estoy franqueando. Tenía tres conmigo. Soy yo uno contra tres, loco, y los tumbos, pero es que se reviven. ¿No? Hay otro. A ver, es que hay un parqueo. No, me doy una gran forma. No, me doy una gran forma. Muy malo. ¡Gracias! Mira otro. Lo que hay que estará… Hasta la gran parte. Estáis que ir a la gran parte del borde. Tiene una gran parte. Vuelo. No. En el último cambio. Superimpilidad. No, si lo veo para tener un... ...un kill gratis. Están mirando la soda. Si. Está por ahí Esa es la que anda A Pender 2 ¿Por qué? Está por ahí Enemies han tomado el objetivo Desarmarlo No, no, no Baila, baila, baila Baila, baila Ya No, 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 no No, no, no Se van a escogerse una bomba puesta Y cuando yo me hace cara flotaremos los dos Tire 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 Me hago una misión más con Lancer y hago las misiones. Sí, doctor. ¿Cuántos eran? No. ¿Lonar, invisible, outcast, boiling, racist? Son of a manch. Hi, this is not for Spencer Reid. I actually can come to the phone right now with a very special message that your mother is. Hey, you know me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Siento la niña aquí? ¿Puedo darme esto un tiro? Gracias. ¿Qué me dio con la espada? ¡Pues poquito! Voy a coger la arma de ella. ¿Dónde está la espada de ella? ¿Dónde está? ¡Caramba! ¡Esto es eliminado! ¡Esto es una manera de hacerla! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Oh! ¡Eso está en la espada! ¡Fuera! ¡Quieres un buen buen! ¿Quieres un meda para eso? tengo que flanquear, estoy cansado estoy bien cansado de dar tanta pera no importa, hoy he ganado tanto que hice todas las misiones ya están hecho voy a matar, voy a matar, voy a matar estoy viendo aquí ¿para mí me van a matar? te dejé porque aquí están todo el mundo y nosotras pueden desarmarse, pueden vamos a matar, estoy peleando aquí, puedes desarmarse estoy manteniendo Mato, pero ya. Es que el Chocor no tira tan de lejos, yo sabía. Siento que con la dimensión tienes más posibilidades de tener bien. Digo este, pero no solo la dimensión de tiempo. Aquí hay una, estoy viendo. No hay sin nadie, la verdad. You're with me. Acceptable. Me voy a franquearlo. No lo voy a hacer muy obvio, pero lo voy a franquear. Pues te voy con una mierda. Yo lo puedo agarrar, espérate. Estoy franqueando para mi tante. No, que rayo. No hay sin nadie. Pende usted. Pues la espaja está en serio. ¿Dónde? Está solo, está solo. Está solo. Yo iba a matar a ese, pero no sé. Vamos a tomarlo con calma. Si yo no puedo agarrar a ese, por lo que yo voy a matar solo. ¿Cómo es? No hay, que rayo. Cosqué hay nadie que se mató al�ortismo. este tipo, no mueras tan rápido, deja decirme que Frank es corto, no mueras tan rápido y ya no juegas más nada hay un tipo ahí, un brinco, criticándome como Frank es cuando él murió bien rápido ay, gargita, usted dijo que él murió bien, pregunta ¿qué es el plan de la vida? ¿qué es el plan de la vida? se los dejó aquí se los dejó aquí ahí hay uno campeando aquí bien duro tú estás sola vez Dios mío es que No se le iba a matar, yo estaba, estaba así, yo le había dejado a sí mismo, estaba un tiro. No voy a franquear más nada, voy con ellos, no sirven, ¿verdad no sirven? No voy a escuchar a la imbéciles y siga hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Los nombres son las salgas de la misma manera posible. ¡SUSCRITO! 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 El titito ahí, en la espada, tiene todo esto. Estaba quedando por atrás y vinieron por atrás. Mira, me voy a caer abajo, para que no caigan un poco. Fuck this shit. Me quedaría a perder con ustedes, pero... No, 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 no. Pero yo no tengo que matar al culo. Siete un poco de... Lo siento. Es como un hombre. Cállate, cállate. Let me do el flanco. No, no, no. ¿Quieres una meta? ¡Cállate, cállate! eso es su flank en nuestro grupo donde esta el esta el ab... bob venian tres por el flam yo 3 yo tiro la cosa que no hace reaparece le Atlash here tu es el puro este saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ser un golpe de golpe, ¿eh? ¡Ale, vamos! No estoy chico, por encima a mi no, ah, tengo el logro de esta parísmo, ok Ok, ok Nice Loco No grite, garaje Loco, déjame tranquilo Tu, un grite y ya Loco, es la primera vez que grito todo No, es la primera vez, claro Loco, déjame tranquilo La primera vez Uff Oh, gala Deja de traneado And he spotted, who went the spot Tu eres meado y deja de gritar Loco, fue de un momento Ya, no tengo trabajo. No, no tengo trabajo. Yo tengo mucho con dos. ¡Chau tu fuckas! Escuchame. A ver, dile, dile. Gritando o no. ¡Chau tu fuckas, Ben! Mira, gritando o no. No estás desconcentrando. ¿Qué es lo que estoy? Haciéndonos perder a cada rato. Lo tienes que estar así. Tú lo quitando el skin cuando yo tenga casi matado. Ups, de nuevo. Tú no querías ayuda. Tú no querías ayuda. Tú no querías ayuda. No. Te lo dejo en uno. En uno de vida, entonces. Para que haga el kit. Se fue con la cuchilla abierta. Se fue con la cuchilla abierta. ¿Dónde se extancionó? Creo que va por detrás. Ok, está ahí. No lo veo. Se tiró. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Todo el mundo fuimos. Oh, la la... Vamos a ir a ver. Otro más cayendo encima. Es contigo. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. No se va a blanquear super obvio, super obvio. ¿Está en el mismo sitio de la bomba o no? ¿O está dentro de la casita? Yo no está adentro. Sí, está adentro. Sí, está adentro. No hay Jambi que está ahí. No, junto con Saint Sunday. Igual que el más anterior, nadie jugando para ganar. ¡No, por atrás! Oye, no era no el que iba a blanquear. Sí, venga, a ver el también. Muy importante. ¡Vamos! No me importa, cabrón. No me importa. ¡Vamos! No, no. Vieron uno que estaba flanqueando. Nadie lo vio. ¡No, ni yo! Gracias, baby. Bien, en mí. Yo puedo caer a la cima. Yo me voy a franquear. Yo me voy a franquear. que vayan sus testes para allá no te pongo la vida a ti ay, sí, eso es dicho está la tipa conmigo tengo así conmigo olvidate olvidate dué estai arriba pelando para matarme de arriba cuidado, esta allí está aquí, esta aquí abajo dale a la perra yo le dije el que no coge de lejos si necesitaba de lejos, se baja ¡No, no! ¡Pure atrás! ¡Escóndete, escóndete! ¡Vale a usar la pala porque estoy enamorado que no quieres comer! ¡No va a poder responder mi vida! ¡Está bien! ¡Ya, no voy! ¡Vamos a desactivar! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Ya o nunca! ¡Gracias por el tecnicismo! como estas en el medio tenias que matarlo tu porque estabas desactivando si estaba en el proceso estaba en el proceso pero te mato a ti eh literalmente cuando yo cogí la bomba tenia punto cuatro segundos que no podia dispararle al tipo ni nada si le llevaba a disparar perdíamos pues tu no me escuchas te estoy diciendo que estabas en eso pero no estaba todo mi enfoque este tipo va a plantar la obra nooo ya me he llevado a la perra esta que flanquea ay tu estas hablando en serio no me rescate no me rescate que tu me deje deje de arvergüenza tu me deje de arvergüenza cuando pares que me avisan tu me deje de arvergüenza viene por ahi dima tu es donde oh ya lo vi ah me atumbo ah cuando me mato dale dale que mierda no me voy a que aguantar 30 segundos abierlo tu lo va a encontrar de frente si va a ir para tu lado va bien practicando con esto para acostumbrarme no no esta en la bomba no no creo que esta en la bomba yo creo que voy a que i'm killing him in 100% ahora hoy si esta la bomba jaja y estaba y estaba y explotó que si he's switching size he's doing the smart thing hay ah que! caen por su propio peso su propio peso that's right caen por una víctima no lo no lo no hay una razón para que lleguen me tengo que plantar ahí porque pues si acaso me mataron aquí está el estoy muy lejos el esto y la y la ron y están los dos ya en vez de ir a parar no pasa en la pared entonces disparando a la pared no loco 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 nuestro nuestro viene por ahí viene por ahí por atrás por el frente por ambos lados te violaron te explotaron te explotaron eeeh que explotaron vino ron y explotó es no 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 se va a blanquear bien obvio no 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 y eso apareció a mi modem, tengo la vida más feo por lo que ya no me parece como? maldita sea, maldita sea la madre el parido, el era el único? si, no es querer, no es querer pero esa cabezas más, por eso me tira en medio que eso no es más nasal que el, pero no puedo ver duro el parido bongala dale dale Dios mio, ven este cabezo y diego, decidimos dejar un beso del campo si y va a decir, mi por favor violado, enserio Este mapa, este mapa, este mapa. Este va a plantar la misma mierda. Pues con el compañero equivocado, este mapa es el peor. Se movieron, no se movieron. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿En serio? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Ay, Dios! El único que mató fui yo. ¡No! 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 Este hombre. Este hombre es tan malo. Me quedó mal por izquierda y empezó a mover la mira para la derecha. Tengo que usar a Ronnie. Tengo que matar con la bomba esa a... Diez personas. Sí, sí, sí. Voy a plantarle y en hogar que caigan. No se la despeja ahí dentro. No se la despeja ahí dentro. No se la despeja ahí dentro. También. Por ahí. Pichos mopi. Y ahí con el dinero. No se la despeja ahí dentro. Si, no, 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 yo nunca lo pongo aquí por eso, de verdad, eso te tira con alguien de nuevo, pero ¿quieres? Por ejemplo un... Eh, de verdad que sí. Ay, pues ya ambas dicen que es él. Ya hablo. ¿Perdimos? Ninguno con el main, ninguno. No, yo acabo de romper el carro y... Ambil con Ambil, ¿quién gana ahora? Literalmente loco, los carros están rompiendo más rápido ahora. Tenemos ventaja. No lo es tú. Me pasó con todos. Cuidado con el 6, no tenemos ninguna ventaja. Inmediatamente todo cae el 3. Ya. Esperar que no nos muramos. O sea, nuestra mejor defensa es el ataque. Básicamente. No, 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 no. No explote. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. That's a little bit of a good challenge. Lo que estoy atrasando es homosexual. Que estoy a homosexual, ok. Sí, estoy bien. Eso es. Enemy spotted. Weapons hot. No, 84 kills Que duro Duro ver tan main hacks Este juego era tan fácil No hay competencia, no hay No hay competencia No hay competencia ¿Por qué vivieron? ¿En serio? Ahhhh, qué malo ¿No? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no De Black Ops, cheque Yo que lo estoy buscando a Black Ops De verdad Me damos ahí I'm proud, I'm proud A ver, avisa si diez a alguien Ah, loco, es un... A ver A ver No, no, no No, no, no Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No lo querían Now this will make a statement Acceptable No, no No, no No, no . que nos ac윤amos Ab kel, a papca No, 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 por atrás, por atrás ¿en serio? ¿Quién estaba conmigo? Que lo tumbaron y no me dijo nada. Eso fue el otro, yo no estaba. ¿Quién estaba atrás mío? Lo tumbaron y no me enteré y me cogieron a ver tres atrás mío, loco. ¡Ah! ¡Loco! ¡No! ¡Loco! ¡Sí! Mira pues... Vamos a probar la suerte que hay un video que hizo del Spiel con un 4 Spiel y después, en nuestro tiempo, un 2 tipo de ganas ya que eso nos duele pasar pero... en verdad, si aunque sea un Spiel tengo la confianza que va a ser el video que no se ha visto las monas ... Tengo una clase ahora con la... con la Innox y con y con la Fara nos sentó a instalarlo Lo que se pueda hacer con esto Mmm... yo tenía gusto de que lo que comenzaron con Grandens Bye No se me hagas pasarlo no, quisiera pasarlo por ahí y hacer que pasen por acá por donde nosotros ¡Escogí a ti! Por favor denle dejando utilidades ¡Suscríbete! 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 ¿No hay micrófono? No puedo hacer nada. ¡Nada! ¿Puedo hacer que no haya hecho ni un solo pino? No puedo decirme. ¡Mi favorito! ¡Suscríbete! 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 lo veo está ahí el frente está en la ventana en la ventana, ahí está se desperté se desperté se desperté todo se desperté todo se desperté todo se desperté aaaahhh that's what she said bro my favorites no, tengo armadura no, si se cagaron one shot ahora tengo cuchilla y espada doble, doble falta de respeto no tengo muchos balas pero no puedo traer que tengo cayeron otra vez si si 1-2-1-2 complete hay una ahí, hay una ahí hay una ahí, hay una ahí hay una ahí cayó y si se usó a 6-2 tenemos la mejor sprint jajajaja dos veces cayeron y lo reguieron a dos veces pero también tiene con granada pero ya cae en el turn se lo maté no 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 yo 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 hice tres ahora mismo Así de malo estaba El equipo de hijo Estaba crítico Estaba crítico En la cara de ustedes Es ejercicio Pero bien Bien Yo voy a usar a mi main Usa a tu A la tuya si quieres Ya pudiste hacer la misión No pero no voy a esto Me voy a joder mucho hoy ¿A la tuya? ¡Suscríbete al canal! 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 30 segundos y empataron 3 bien 3 1 4 No hay nada más. Ya hay 14 metros. Ya están prácticamente cerca de dos. No hay nada más para la alma. ¿Yup? ¿Yup? ¡Suscríbete! 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 ¡Así ya! ¿Qué te digo ahora? ¡Catalla atrás! ¡Catalla atrás! ¡Ok! ¡No te moviste muy lejos! ¡Y se jodó de hacer el video! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ok! 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 ¡Catalla atrás! ¡Catalla atrás! ¡Catalla atrás! ¡Qué avanza allí! ¡Ah! Tienes que coger uno por un lado y otra por el otro! ¡Pero menos que hay tres! ¡No! No, se fue donde están los otros! ¡Está aquí arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias ahí, ahí todas ahí ¿Está ahí, podemos ir a lavancha ahí? ¡Que venga y va! ¡Unelo! 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 ¡Ahhh! Aún lo ha illustrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, en este momento los teníamos un momento que, ah, ooooh pero pero, ah, esta está muy bien, ahogado pero ya está, no tengo la otra, no me lo hago pero hace que te lo vaya a ver que me puede que me lo pierdas y no me lo pierdas pero no me lo pierdas El tipo que te dio mi hijo, como que te estabas pegando el frente, yo lo cogí. Porque le tomara nada y lo limpo. Entonces, atrás hay un golpe de signo de signo de signo de signo de signo de signo. Ah, que sento. Y Diva no tiene los dos. No, no hay. Lo que pasa es que como... No se va a apuntar caramba. Pero lo que pasa es que, cuando llegamos contra la zona. No, no tuvimos press para signo de signo de signo. No hay nada más. ¿Qué pasa es? No, mamá no hay algo que más me queden, no. No, mamá no hay algo que más. ¿Por qué nada eso? Cualmente nada es. Es de por ahí. Ok... Ok... Oh, it helps, this will help. You want a medal for that? Mira, pero ahí es el micrófono que está como ahí. Vamos a franquear esta vez. ¿Vos, Mike? ¿El micrófono? Loco, estamos aquí y yo. Se le fue a uno a ellos. Mató a Trench, qué bruto. Será menso. Ese tipo, lo poníamos los vientos. Ya hay gente como este que se va. No, pero ya no hubiese puesto que es verdad. Ah, está acá en la lluvia. Está acá dentro mi jardita, así. Está ahí, no. Está bien, ya no. Está en el objetivo. No, ajá. Falta ese negro. No... Se me metió para dentro del negro a este Aquí en qué planta? Este es el problema en práctico ¿Qué? Yo pago un tiro No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no es con las Ronin pero hoy fue el último después estoy pensando en ¿qué dice eso? yo, Nathan vos lo que es ¿qué importa? yo soy un hombre de 250 libras yo soy un gol de 250 libras ¿cómo vas a cancelar a mí? ¿se van para mí? ¿verdad? un gol de Balbo en proceso de rebajar cuando rebaje me pueden cancelar yo tengo ni eso no me da el derecho no me da el derecho a ellos tampoco otra vez I love the water de nuevo el mismo tipo el mismo equipo está bien, nos partimos las nalgas ahorita ahora le volvemos a partir las nalgas de nuevo no sé sí, sí ahora le tengo a Ronin y ahora es peto cuchillo I love a good challenge no llevo nadie yo tengo point yo no voy a flanquear de ahora lo digo bueno, todo va a cambiar de opinión pero no creo enemy spotted weapons hot después de este match tengo que orinar y tengo que comer un poco antes de seguir jugando porque estoy muriéndome pero aquí tengo que soltar esa parte aquí de etiqueta ¿o qué estás diciendo? barbaridades como son están aquí arriba arriba ¿cómo? ahí está ahí sí lo maté perdón ahí 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 en serio me cogieron a loto yo fui a revivir a bien y ahí explotó la bomba de nuevo ¿cómo explotó la bomba dos veces, loco? y ahora me voy a ver si lo van a revivir si lo dejan no, 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 no se lo escucha, no no se lo escucha, no Este día es más barato Este día es más barato Este es el punto No, este no era ¿Cómo? No, este es más barato No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los tres están ahí Hay yo a tres personas ahí No estoy aquí No hay 두 mis40 Mamita sea Te voy a pegar Tratadá 45 Tentá 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 que la cuchilla viste viste como se hace viste como se lo sabía como estaban juntos murieron todos por la explosión no te digo se la tienes que espetar porque se mueren todos I've done it before man 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 yeah I did that yesterday se javó mira si se está javando yo lo veo ahorita cuando youtube legend quedó en la madre me siento orgulloso tres kilis ahí juntos quiero mi medalla dámela la que llevamos todas nos jugando y nadie tiene micrófono un poquito tú eres anónimo y nadie te dice nada no 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 es para mí cuida por tu lado cuida por tu lado ahí está la pipa de escudo ya vamos para ahí ya vamos para ahí ya entre los dos la cogimos es para mí Se le llamó Carolina, se le llamó Carolina. En segundo, ocho segundos. Ya te he hecho. No, no, quédate que se va bien para ti. No, 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 no. Corre, 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 corre. Mierda. Vamos a abrir, loco, vamos a abrir, caramba. Se fue la cámara. No sé por qué. Sí. Están en la otra esquina. ¿Qué es? Un extraño. Están en la otra esquina. No, 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 no. Te arriesgaste mucho, Julio. Cuando me tumbaron, tenés que caer atrás. Están aquí adentro en construction. No, 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 no. No sé si se quedó porque yo... Me imaginé que fue eso que me arriesgué y me tiré bien... ... ese héroe. Nos pillamos, pib. ¿Qué es eso que pasa? Y, eh... Se bien entra por ahí, por ese lado, se fastidió. Vamos para acá, vamos para acá. No, 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 no. ¿Pero qué es eso? Sí, no, 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 no. Pero me esconder buscando y arriba en prison. Ah, están lejos, prison arriba. No tiene buenas historias tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sabía que había oído arriba. Exacto. Me entregué también. Con esto me lo vi. Anemis, tú sabes, tú subes las escuelas perfectas, porque antes de subir una escala hasta ese nivel, hay como un segundo nivel de metal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero no vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, no, no! ¡Plecho! ¡Ah, rayos! En la escalera, en la escalera No queda ahí, está solo ahí ¡No, no! 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 ¡Ahí, ven, ven, ven! ¡Cógete una... ¡Cógete esto! ¡El Tala no está jugando, ¿verdad? ¡El de ellos! ¡Es el más bajito que está! ¡Está jugando, sí! ¡Es que es malo! ¡懂 de darse不是 en entre otros personas! ¡No! ¡Está jugando… ¡También, también son! ¡Ah, él está haciendo 17 kills! ¡Ya, 12 kills… ¡Está jugando! Pero siempre está en una mira ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no puede ser... No... O sea, ya hemos mirado ahora con lo que es un palo Y le ha cogido a su mirado, pero... No importa Se dio a pecho ahí Los toques, los dos toques Yo lo bajo el pedido si tengo Infinity out Si, fío Se salen de la casa, no saben Si Si Lo bajo Los toques, vamos a tirar para nosotros Somos 3 equipos todavía, no podemos Centrarnos nada más en esto Ah, vamos a tomar bala Pa' tu va Vamos a hacer que conten Ahí la va a matar, la va a matar No No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!